Es un festival que ya tiene su cuarta edición, ahora el sábado. Empezó siendo en Olta, las tres primeras ediciones fueron en Olta, y convoca cantantes locales, cantantes nacionales, para juntarse a dar una serenata a Caminito, en realidad. Es un homenaje en canto y en danza hacia lo que fue el Caminito de mi abuelo, el Caminito provinciano, que es el que queremos que se conozca en todos lados. Este tiene una particularidad que no solo tiene cantantes y bailarines, sino que también tiene una obra de teatro, que va a ser de 22 a 23, que es la obra de teatro creada por Leandro Ponte, es un cantante y actor de San Nicolás de los Arroyos, quien junto a un elenco que trae, van a poner en escena la verdad de Caminito, el tango. Es una obra hecha en pandemia, con no pocos obstáculos, a donde ellos muestran cómo fue la historia de amor de mi abuelo que dio origen a los versos. Son 11 actores en vivo, cantan también, por eso es una obra de teatro musical, cantan no solo Caminito y el pañuelito, que fueron los tangos más famosos de mi abuelo, sino que también tangos que fueron grabados por Carlos Gardel entre 1920 y 1925. Esto va a ser en el Club Cultural el sábado, a partir de las 21 horas que estamos convocando, seguramente va a empezar a las 22, cuando ya tengamos un público considerable, y va a durar una hora, hasta las 23, inmediatamente va a estar con nosotros Canto Coral Undec, que va a hacer su presentación, van a cantar dos temas, entre ellos Caminito, va a conducir Silvio Soldán el evento, y la figura de la noche es el cantante de tango, Néstor Rolán, que es una figura consagrada a nivel nacional. Es totalmente libre y gratuita la entrada, pueden ir por hora de llegada, cuanto más temprano mejor, así ganan los mejores asientos, pero es totalmente gratuita, bueno, para toda la familia, puede ir tranquilamente toda la familia.